He creado un ángel, bebé y gris, se pasé de noche y no lo dejé, no me gustan de la luz, que dije que voy a tener sueños de mi hermana, no seré mis hijos y no eres más, no seré mis hijos de mi casa. He creado un ángel, bebé y gris, se pasaba bajito por el parque, lo busco por la calle y no he caminado, en los puentes necesitas. No te estoy en el café, 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 no me gustan de la luz, que dije que voy a tener sueños de mi hermana, no me gustan de la luz, que dije que voy a tener sueños de mi hermana, no me gustan de la luz, que dije que voy a tener sueños de mi hermana, no me gustan de la luz, que dije que voy a tener sueños de mi hermana, no me gustan de la luz, que dije que voy a tener sueños de mi hermana, no me gustan de la luz, que dije que voy a tener sueños de mi hermana, no me gustan de la luz, que dije que voy a tener sueños de mi hermana, no me gustan de la luz, que dije que voy a tener sueños de mi hermana, ¡Suscríbete al canal!